Hola, ¿qué tal? Saludo cordial. La preocupación de Edgardo Maya Villazón contra el General de la República radica en que su sucesor ya no saldrá de una eterna propuesta por ninguna de las altas cortes, sino por el Congreso de la República en pleno y que este proceso debería hacerse a más tardar un mes después de la posesión del nuevo presidente de Colombia. Ahora la Constitución determinó que es directamente el Congreso de la República en pleno quien elige al Contralor en un proceso interno. Eso tiene que hacerse ahora antes del 20 de julio para efectos de que se cumpla, porque el Contralor tiene que ser elegido por mandato constitucional el mes siguiente a la posesión del presidente de la República. Esta petición de manera formal al gobierno nacional ya la había hecho el jefe del organismo de control desde el pasado 2 de marzo. Desde la capital de la República informó Edwin Suá.